Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Campana. Mire, si tengo energía en el organismo, que esta mañana caminé 12 kilómetros sin cansarme. ¿A pie? No, en máquina. Bueno, señor juez, pero entonces lo que usted tiene no es energía en el organismo. ¿Y qué es entonces? Gasolina en el tanque nada más. Sí, pero tengo energía también porque hoy fui a ver al médico y el médico me dijo que me encontraba muy duro. ¿Usted tiene la seguridad de que le dijo muy duro? ¿Cómo que si tengo la seguridad? Si no, ¿le habrá dicho que lo encontraba maduro? Póngase dos pesos de multa ahora mismo por confundir al señor juez con un aguacate. Pero óigame, doctor. No me discuta. Póngase los dos pesos y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que tiene que hacer. Está bien, como usted mande. Lo que tenemos hoy es un robo. ¿De cuánto? De cien pesos. ¿Y dónde se cometió ese robo? En una vidriera. Pues llámenlo complicado en ese vidriericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nanamina. ¡Aquí como todos los días! Inplicio Govavilla y Comejaivas. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién es el acusado. Tres Patines, señor juez, que le robó cien pesos a Simplicio. Y eso, Tres Patines, usted se ha propuesto pasarse toda la vida peleado con la justicia. ¿Y yo? Sí. Pero si yo no estoy peleado con la justicia. ¿Cómo que no? No, es la justicia la que está peleada conmigo. ¿Por qué usted no hace más que todo lo contrario de lo que le dicen las leyes? ¿Usted puede creer que no, señora, que la cosa es al revés? ¿Cómo al revés? Sí, señora. Las leyes son las que dicen siempre todo lo contrario de lo que hago yo. ¿Y usted sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Incompartibilidad de caracteres. Incompartibilidad de caracteres. Lo que pasa es que la ley y yo somos incompatibles, chico. Incompartible. Tú lo sabías, ¿no? No, no, incompatible. Ah, sí. Son ustedes incompatibles. Sí, al código sobre todo, chico. Le tengo un odio que no lo puedo ver. Oye, no hace más que estar vigilando todo lo que yo hago para caerme arriba a mí. Porque usted no hay manera de que se enmiende, Tres Patines. ¿Por qué me tengo que remendar yo, chico? No, remendar no. Enmendar. Sí, a ver, que se enmiende el código y el asunto concluido. No, Tres Patines, el código no se puede enmendar. ¿Por qué, chico? Porque es bueno. Entonces yo también soy bueno. ¿Por qué? Porque yo tampoco me puedo enmendar, chico. Pues se va a tener que enmendar porque de ahora en adelante, cada vez que haga usted algo, le voy a aplicar la pena del talión. ¿La qué, chico? La pena del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿La pena del talión será calcañal por calcañal? No, no, señor, del talión. Ah, no, no, chico, diente por diente. Sí, diente por diente. Pero, oye, pero... ¿Diente por diente qué? No, no, chico, ¿cómo es de diente por diente? ¿Por qué? No, pues, tático, porque tú tienes los dientes postichos y voy a salir perdiendo. ¿Quién le ha dicho a usted que yo tengo los dientes postichos? Me lo dijo una nanina. No, 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 yo no. Sí, 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 ya lo digo. No le haga caso, señor juez, que es una calumnia. ¿Calumnia de qué, señora? ¿Usted no me dijo el otro día de que la marímbula de juez era de toda una posticha? No, señor, yo le dije que era natural. Bueno, y lo natural es que a la edad de la tenga posticha, digo yo. Hágame usted el favor. ¿Qué edad se imagina usted que tengo yo, Tres? Bueno, chico, yo me puedo imaginar lo que yo quiera, ¿no? Sí, cómo no, imagínese lo que usted guste. Con toda confianza, ¿no es eso? Sí, con toda confianza. Pues tú debes tener... Debes tener... Tú debes tener... Tú debes tener ganas de ponerme una multa, ¿verdad? Sí, cómo no, muchas ganas. Entonces más vale que yo hoy me cambie de conversación porque yo no tengo ganas de que me la ponga, la verdad. Señor secretario, ¿tiene usted un almanaque ahí? Sí, señor. Vaya seleccionando 180 días que estén bien maduritos. Porque creo que los voy a necesitar. ¿Y eso? ¿Qué, tú vas a coger seis meses de vacaciones? No, el que los va a coger va a ser usted. No me diga. Sí, señor. Explíqueme, Simplicio, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Que me robó 100 pesos, señor juez. Bueno, ¿y usted por qué lo colocó en su vidriera? ¿Yo no la viste como era Tres Patines? Sí, pero yo soy un sentimental y no puedo ver a nadie pasando hambre. Ah, no. No, señor, no. Yo cuando veo a alguien pasando hambre, ¿sabe usted lo que yo hago? ¿Qué es lo que usted hace? Cierro los ojos para no verlo. No, no, no. Óyeme, eso sí es verdad. Me costa. Te costa. A mí me costa que Simplicio, óyeme, es de los más caritativos. Porque el otro día, delante de mí, ese hombre ha tenido un gesto que me conmovió. ¿De veras qué fue lo que hizo? Figúrese usted, señor juez, que yo estaba en una esquina hablando con Simplicio. ¿Con quién? Con este muchacho. Simplicio. Con Simplicio. ¿Tú me viste, no? ¿Me viste? No, pero es Simplicio. Cuando en eso se me acercó una pobre mujer. Se me acercó una pobre mujer. Sí, sí. Se acercó. Sí. Yo estaba hablando con él y le dijo a Simplicio, caballero, hace dos años que me quedé viuda y el casero me acaba de poner la demanda por falta de pago. Sí. Oye, eso solo, la cara que tenía reflejada esa muchacha. Sí. Oye, me podía, dísele, usted me querría ayudar a impedir que me pongan los muebles en la calle, chico. Y Simplicio le dio una limosna. ¿Qué va, chico? Oye, hizo mucho más. No. Le dio una tarjeta con su dirección y le dijo, no se preocupe, señora, si la bota vaya con su mueble a esta dirección que yo le cedo la mitad de mi casa con mucho gusto. Caramba, la verdad es que se trata de un gesto noble, ofrecerle hospitalidad así a una pobre anciana. ¿Anciana? Entonces tú no me estabas oyendo que me embarré. ¿Cómo que se embarró? Sí, qué va, no era tan anciana, chico. Ah, no. ¿Qué va? Yo calculo que tendría unos veinticinco años, poco más o menos, chico. La viuda a quien le ofreció a usted su casa tendría unos veinticinco años, Simplicio. Sí, señor juez, ¿por qué? No, no, por nada. ¿Y qué, se mudó para su casa? ¿Qué va? Fue tan desagradecida que ni me llamó por teléfono siquiera. Vaya, hombre, no sabía. Oye, una clase de carro. Sí. No sabía yo que usted era tan caritativo. Sí. Bueno, pero ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? ¿Le ofreció a usted su casa también, no? No, no, de eso nada. No, a él no. No, no, pero le dio trabajo. Bueno, eso sí, porque me dio lástima. Y no creí que me fuera a robar cien pesos en la vidriera. Entonces usted tiene una vidriera. Sí, señor juez, sí. Y yo vendo fósforos, cigarros, huitas de afeitar y todas esas cosas. Sí. Bueno, pero lo que más vendo son billetes, porque mi vidriera es una vidriera muy afortunada. ¿De veras? No, no, y bien que cigarros. Mira, el sábado pasado. ¿Qué? El sábado pasado. ¿Qué sábado es ese? Hombre, después. Después de viernes, chicos. Sábado. Sábado es pecado. No, el pecado es el sábado. ¿Y cómo yo he ido a la plaza y explícame dos ruedas de sábado ese y me la han picado? Siga, continúe. Pues sí, el sábado pasado, sin ir más lejos, tú puedes creer que este hombre vendió el primer premio, chico. El 27.549. No, 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 14.971, chico. ¿Y cuándo salió ese número? ¿En cuánto? Sí, ¿en cuánto? En 100 pesos, chico. ¿Y ese es el primer premio? Sí, el primer premio que vende este descarado de la vidriera, chico. Ah, vamos, yo creí que había vendido el premio mayor. Claro que sí, que vendió el premio mayor. El 27.549. Vuelve con la misma noche, con el 14.971. ¿Pero en qué quedamos, Tres Patines? ¿No dice usted que ese número salió en 100 pesos nada más? Sí, en 100 pesos nada más. ¿Y ese es el premio mayor? Sí, el mayor que ha vendido Simplicio en esa vidriera, chico. Ah, bueno, tiene usted razón, entonces. Ah, a todo el mundo que llega allí, Simplicio le ofrece billetes. Sí. Le dice, no, qué va, si tú eres más salitroso, qué diablo. ¿Cómo salitroso? Salitroso, salado. Ah, salado. ¿No creía que era que los números salían? Sí. No, al revés. Ah, qué salado. Bueno, explíqueme, Simplicio, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues que el otro día se me apareció en la vidriera pidiéndome que le diera trabajo para darle de comer a sus dos hijas. No. Pero, ¿usted no me había dicho eso, Tres Patines? Pero, ¿Tres Patines? Ah. Yo no estaba enterado de eso. ¿Usted ve? Si yo hubiera estado enterado de eso, yo lo hubiera tratado a usted con más benevolencia. Ya tú ves, chico. Eso es para que usted vea. Así que usted tiene dos hijas. Está bobo tú, yo no tengo ninguna, chico. ¿Cómo que? Vamos. ¿Cómo que no? Usted no me dijo a mí que hacía tres días que sus dos niñas no veían un plato de comida. Sí, pero yo no me refería a la niña que dices tú, yo me refería a la niña de mis ojos, chico. No, 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 eso no es verdad. Tú me hablaste de dos niñas de carne y hueso, de dos criaturas. ¿Yo, chico? Sí, señor. Me acuerdo que yo te pregunté qué hacían tus niñas y tú me contestaste que patinaban. No, Simplicio, tú me entendiste más, yo no te dije que patinaban, chico. ¿Y qué me dijiste entonces? Que fascinaban. ¿Cómo que fascinaban? Claro, chico, yo no tengo una mirada que fascina. Ajá. ¿Eh? Fascínele diez pesos de multa, secretario. Pero oye, me voy a... ¡Cállese la boca! Ah, ya, eso es... ¿Qué? Hombre. No le gusta, ¿verdad? No, chico, ya. Es una falta de consideración mía, ¿verdad? Claro que sí. Ponerle diez pesos a usted porque sus niñas fascinen. Pócale cincuenta. Bien. ¿Y ahora? ¿Eh? No, no, ahora está bien, ¿eh? ¿Cree que está consciente eso? Sí, yo veo que está consciente también. Ah, bueno. Una parra de... Simplicio, el caso fue que usted colocó a tres patinas en su vidriera, ¿no es eso? Sí, me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo y lo coloqué en la vidriera de ayudante mío. ¿A pesar de que Nananina le aconsejó que no lo hiciera? Sí, me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo y no le hice caso a Nananina. Ajá. ¿Y tú no le dije a usted que tres patines era un tipo de cuidado? Sí, pero me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo y le di trabajo a pesar de todo. ¿Y qué le hizo tres patines? Me robó cien pesos. Vaya, hombre. De manera a tres patines que usted le robó cien pesos a Simplicio. Sí, me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo. No, chico, no me hagas la pregunta de este cuando yo te dé cuidado, chico. ¿Por qué no se las voy a hacer tres patines? Porque me perjudica, viejo. Así a lo mejor me hace confesar lo que no me conviene, chico. Eso es lo que yo quiero que usted confiese. ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer? Para condenarlo. Pero eso no es justicia. Eso es quinina personal conmigo. No, no. Sí, chico. Quinina no. Inquina. Inquina no es una inquina como la inquina de Teja o la inquina de Toyo. No, señor. La de Teja y Toyo son esquinas. No, viejo, no. Espinas son las de los pescados, chico. No, no. Las que tienen los pescados. No, no. Yo no dije espinas con P. Yo dije esquinas con Q. ¿Con qué? Con qué no con Q. Sí, pero ¿con Q qué? Con Q nada. Con Q nada más. Ah, ¿con qué Q? Con la letra Q. ¿Q qué? Tres patines. Atiéndame, por favor. Señor, lo que yo le estoy explicando es que yo dije esquina con Q y no espina con P. Porque la palabra esquina no tiene P, sino Q. ¿Comprendió ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? Ven acá. Pé, 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 pé. La palabra esquina no tiene P. No, señor. No tiene P. Bueno, eso cerrá la esquina donde no pare la guagua. Porque donde pare la guagua tiene P. Diez pesos de multa por no atender a lo que le digo. ¿Cómo? ¿Cuánto me pusiste de multa? Diez pesos. Diez pesos con P o diez quesos con Q. Secretario, póngale diez días con D para que no haya confusiones. Bueno, pero es que la culpa la tiene usted, señor juez, por darle tantas explicaciones a Tres Patines. Momento, nananina, no me regañe. Yo no lo regaño, señor juez. Yo lo único que quiero es que se acabe de resolver esto para irme yo para mi casa. Y yo también. Sí, pero es que me indignan las cosas de Tres Patines. Yo también. Y para que usted lo sepa, si yo fuera hombre, yo le rompía las narices ahora mismo aquí. Y yo también. ¡Dígalo! Secretario, póngale otros diez días a Tres Patines. ¿Y a mí por qué? Si ahora yo no hice nada. Porque usted tiene la culpa de todas las cosas que me ocurren a mí. ¿Tiene la culpa o no tiene la culpa? Sí, no, si tú me la echas, sí, mira qué cosa. No, no, yo no se la he hecho. Hombre. Yo no le echo la culpa a usted. Yo digo que usted tiene la culpa porque casi... Yo no lo condeno a usted todas las noches. Sí, por eso te debería dar pena, chico. No me da pena. Todo día que me lleva requintado. No, pena le debe dar a usted. Usted debía de un día de esto coger e irse para... ¿Por qué usted no se va a trabajar? ¿Por qué usted no trabaja? ¿Eh? ¿Por qué no trabaja? Hombre, bonito voy a ser, chico. A mí no me gusta, óyeme. ¿Qué? ¿Qué no le gusta? Yo veo que una persona tiene una cosa y a mí no me gusta tal. Me parece que sería eso cosa de envidioso, chico. ¿Cómo envidioso? Hay tanta gente trabajando que yo me figuro que si... Oye, me puedo trabajar también. ¿Ah? ¿Ah? ¿No quiere quitarle el trabajo a nadie? Claro que no, chico. Si ellos trabajan y yo cepillo de lo que ellos trabajan, ¿para qué voy a trabajar yo, chico? Ah, cepilla. Así que a usted le gusta vivir así cepillando. ¿Usted no sabe que sería más bonito que usted estuviera trabajando en un lugar y que terminara el mes y le dieran su sobre con su dinero? Y usted cogiera ese dinero y fuera y se comprara ropa, se comprara... le llevara regalos a su mamita, regalos a Cucucita, a su novia y eso. No, y a ti te podría traer tu combatica. No, a mí no le tiene que traer nada. Dígame la verdad. ¿Se robó usted esos 100 pesos, sí o no? Palabra que no, señor juez. Lo que pasó fue que Simplicio a eso de las 6 de la tarde... Sí. ...se fue para su casa a darse una lucha, ¿comprende? ¿Cómo lucha? ¿Lucha de eso? Lucha... Ah, tú, tú. ¿Tú, tú, tú? Sí. ¿Ducha? Sí. Y me dejó a mí al frente de la vidrera. Ah, se quedó usted solo en la vidrera. Sí, sí. Pero antes de irse me dejó el teléfono de su casa para que yo lo llamara si se presentaba algún problema. Ajá, ¿y qué pasó? Nada, que mientras... lo que tuve que despachar fueron fósforos, cigarros, bobería y prudencia esa que te piden. Pues no tuve problema ninguno, ¿no? Pero como a la media hora llegó una señora que quería comprar un billete. ¿Entero? Sí, enterito, chico. Entonces yo llamé por teléfono a Ciplicio. Sí. Y le dije, aquí hay una señora que quiere comprar un billete entero. ¿Qué es lo que hago? Y él me contestó, véndaselo de seguida. ¿Usted no me contestó eso, Ciplicio? Claro que sí. Ah. ¿Para qué tengo los billetes en la vidriera si no es para venderlos? Sí, naturalmente. Bueno, ¿y qué, Tres Patinas? Bueno, porque yo le pregunté a Ciplicio, ¿cuánto le cobro por el billete? Él me contestó, veinticinco pesos. Yo aclaré bien, por si acaso, oye, eso. Le pregunté, ¿qué billete le doy? Entonces Ciplicio me dijo, el que ella quiera, enséñele todo lo que hay en la vidriera y que ella elija el que más le guste. ¿No fue así la cosa, Ciplicio? Sí, así mismo fue. Pues miren, a ver, eso fue lo que pasó. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Yo le puse todos los billetes a esta señora sobre el mostrador para que ella eligiera. ¿Y sabes tú qué billete eligió ella? ¿Qué billete eligió? Un billete de cien pesos nuevecitos que había en la caja, chico. ¿Pero cómo? ¿Usted vendió un billete de cien pesos en veinticinco? Sí, porque Ciplicio me dijo que le enseñara todos los billetes que hubieran allí. Para que ella eligiera el que le gustara. Sí. Y a ella le gustó eso. ¿Qué culpa tengo yo, verdad, chico? No, diga mentira, hombre. Usted se cogió los cien pesos y ya inventó esa señora para disculpar. Que yo inventé a esa señora, pero si esa señora fue la que me inventó a mí, hombre. ¿La que lo inventó usted? Sí, señor. ¿Quién era esa señora? ¿Y qué mamita? ¡No me diga! De modo que su mamita fue a comprar un billete entero a esa vidriera. Sí, lo que fue la casualidad, ¿sabes, chico? Sí. Tantas vidrieras que hay en La Habana y tenía que ir precisamente a la vidriera donde yo acababa de colocarme. Entonces todo sucedió por pura casualidad. Sí, chico, por pura casualidad. ¿Usted no habrá sido usted el que tuvo la idea de llamar a Simplicio por teléfono para preguntarle qué billete le vendía a la señora en una forma tal que todo viniera luego bien para... Ya usted me comprende, ¿verdad? Sí, viejo, pero parece mentira que tú puedas suponer eso de Michio. Yo no te creía tan mal pensado. Entonces no hizo usted eso. Palabra que no. Lo único que yo hice fue llamar a mamita y decirle, Mima Simplicio tiene un billete de 100 pesos en la caja. Mira a ver qué se te ocurra. Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. A usted por haber robado 100 pesitos a traición le pongo con mucho agrado 30 días de prisión. Y usted tenga más cuidado, pues si le roba otro 100 y me lo trae acusado lo condeno a usted también. Venga la sentencia. Venga la sentencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias.